¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia? Como un año corrido y después entrando y saliendo otro año más así. Trabajé mucha música, conocí a mucha gente buena, conocí a gente que son mis amigos todavía, conocí a gente que son artistas grandes ahora, ¿sabes? Artistas de... Conocí a Maluma. Conocí a Maluma de joven, ¿sabes? De sus inicios, chamaquito, flaquito. Flaquito y feo. Jodiendo, jodiendo. Es un cambio cabrón, Nick, es flaquito y feo. Ahora es un jebote guapo y fuerte. Cabrón. Y háblame de eso, cabrón. Yo estoy obsesionado. Igual que con Jacob, esa historia, 14 años, chamaquito, un boy band. Hay gente así, mano. Conocí a Maluma, conocí a Carol. Conocí a Carol, Carol, Carol conozco a Carol. ¿Tú veías el facto de la estrella en ella o en Maluma? Este, sí. Mano, es que tú sabes que yo dejé de ver y no me malinterprete. Yo dejé de ver en un momento acá. Yo dije, mano, hay gente que canta bonito, pero sabe que canta bonito y se merecen que... Y se creen que se merecen que lo aplaudan. Pero hay gente que trabaja todos los días. Eso no tiene competencia. Carol G parece que es el modus operandi. A mí me da la impresión desde acá que... No, pero Carol le mete. Carol le mete. Carol trabaja. Carol le mete duro. Carol vende... Carol no máquina. Carol vende molestas. Carol tiene el 360 completo de páginas. Amen.